Hola, hola, país sabroso que sabe cómo vivir, que sabe cómo va a progresar, que sabe elegir. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Melisa. Para los que no me conocen, estoy a las afueras de la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Y pues bueno, el saludo es para decirles que estaré muy conectada en los medios de comunicación alternativos, sobre todo en la plataforma Kawaii, para que vayan por allá y sintonicen las opiniones de humor, de sátira, de política, de cultura, de acontecimientos actuales que voy a estar ahí regalándoles aquí, disfrutando de un día soleado en la capital. No siempre la hay. Y pues bueno, espero que sintonicen.